Módulo académico de aprendizaje, gestión de portafolio y programas. La formulación de proyectos de inversión en el sector público ha cobrado relevancia durante los últimos 10 años en Colombia, debido al enfoque que se viene desarrollando en planeación pública. Desde el nivel nacional y territorial. En este sentido, hay un componente fundamental que se desarrolla y es la gestión de portafolio y programas. Este es un componente establecido en los lineamientos de la teoría de los proyectos y que dentro de las directrices nacionales se estipula de forma integral. El módulo gestión de portafolio y programas enfatiza los elementos relativos al reconocimiento de los elementos estratégicos que dan origen a la composición portafolios. Se interpreta la normatividad colombiana aplicable a la planificación de los portafolios públicos. Se analiza la composición de los planes de desarrollo, entendiendo el símil que tienen con los portafolios privados. Así, los métodos utilizados en la evaluación de la gestión pública y se reconoce el proceso de gestión del portafolio privado y público. Para el abordaje de los anteriores aspectos, se han planificado dos unidades didácticas a saber, configuración de un portafolio y sus componentes e implementación de un portafolio y sus componentes. En ellas se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como a la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones desde el estudio del caso, la cual promueve aprendizajes a partir del abordaje de situaciones problemáticas, contextualizadas y situadas para demostrar el alcance de los criterios de desempeño y, por ende, el alcance de los elementos de competencia. Por ello, se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!